Oye, Daniel Villarreal y Álvaro Caro, Venezuela Me han dicho que el chupa flor, chupa la roma en el aire Me han dicho que el chupa flor, chupa la roma en el aire Yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile Yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile Huepa, 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 hey 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 Me han dicho que el chupaflor, goberero me ha volado Me han dicho que el chupaflor, goberero me ha volado Me he corrido un amor, más sencillo bailando Me he corrido un amor, más sencillo bailando Ay, wepa, 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 wepa Para nadie en la fiesta, vueltas sabillas, vayamos Naciste como una diosa, y así lo quiso el destino Naciste como una diosa, y así lo quiso el destino La campa no tiene culpa, de que tú te hayas vestido La campa no tiene culpa, de que tú te hayas vestido Ay, huepa, 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 eh Ay, huepa, 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 eh Huepa, 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 eh Huepa, 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 eh Huepa, 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 eh Huepa, 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 eh Y allá en Calaca, la gente que impunta el vayanato Yo, Fren Francisco González Adiós Y allá en Calaca, la gente que impunta el vayanato